Hola que tal mis amigos de Youtube en esta ocasión traigo un video donde les voy a mostrar parte de las mejoras que le vamos a hacer a la Veloci Ghost Revenge rodada 29 adquirí estos 3 productos en esta ocasión pues vamos a cambiarle primeramente vamos a cambiarle la masa esta es una masa de la marca Promax de 36 hoyos no es de valero sellado es para cassette de 7 me parece hasta 10 velocidades también vamos a cambiar los discos de freno son de 160 milímetros de diámetro y el cassette lo vamos a cambiar por un cassette de 8 de 8 velocidades con relación 11.36 esto es de la marca Look aquí pueden ver su caja y este es de la marca Promax los discos pues no vienen con la leyenda de alguna marca este bueno la masa aparentemente es de material de aluminio y si es algo pesada no es de valeros sellados es de pues valeros convencionales en este aspecto vamos a tener que ser más cuidadosos con los mantenimientos para que estén en buen estado como pueden ver aquí es de quick release o de desapriete rápido y pues aquí tenemos esta parte les comento es de hasta 10 un cassette de 10 velocidades el cassette es un cassette de una relación 11 de 11 dientes la más pequeña de 13 de 16 de 20 24 28 y 30 perdón 32 y 36 dientes aquí lo pueden estar observando esta relación me parece muy correcta porque no sé si recuerden algunas personas que hayan visto mis videos anteriores yo tengo un Sprock o rueda libre Shimano Mega Ranch de 7 velocidades de 14 34 y el Shimano Mega Ranch tiene este una estrella de 24 o 28 no sé muy bien la cifra y del 24 al 28 se brinca hasta el 34 entonces es un brinco muy grande y al pedalear en pendientes inclinadas pues sí que dificulta un poco hacer el cambio bueno estos son los los productos vamos a ir a cambiárselos a una bicicletería Goray una refaccionaria yo les recomiendo ampliamente que si no tienen la herramienta adecuada para cambiar o enrayar esta masa con su su aro o rin pues no se atrevan porque la verdad si la pueden echar a perder pueden doblar el rin desalinearlo y les puede salir más caro el caldo que las albóndigas entonces les recomiendo ampliamente y esta recomendación es sincera no tengo nada que ver tampoco con ninguna empresa ni Mercado Libre ni la marca Look nada tampoco con Goray me parece que cobran entre 200 y entre 200 y 150 pesos mexicanos entonces pues vale la pena esto como yo les había comentado se los voy a cambiar el disco y la la estrella el cassette bueno algo que les quería aclarar mi desviador trasero es Shimano Altus y la relación máxima es de 34 dientes y este cassette es de 36 ahí pueden ustedes notar algún problema bueno quiero por lo pronto voy a utilizar solo 7 velocidades del cassette y ya se van a decir oye entonces para qué compras uno con esta relación si yo lo que quiero es hacer cambiar o cambiar la pata de cambio próximamente o ponerle un extensor de pata de cambio que es que se alarga un poquito más la pata de cambio cuando tienes una pata de cambio pues más corta yo creo que algunos muchos ya la han de conocer y otro aspecto es que se han de preguntar por qué vas a ponerle esto si ya habías comentado que querías ponerle monoplato bueno el monoplato es algo costoso y este proyecto pues se enfoca en reducir gastos porque pues claro es una bicicleta de entrada no es una bicicleta de gama media ni intermedia nada es una bicicleta de entrada entonces esta bicicleta es muy accesible para la mayoría de las personas entonces vamos a mantener los precios lo más bajos posibles la masa costó 400 pesos este costó 400 pesos 200 pesos y dirán oye son mil pesos si amigo pero simplemente vete a las tiendas de bicicletas de de distribuidores oficiales y los precios se elevan muchísimo más entonces me parece una apuesta correcta próximamente muy seguramente traeré el monoplato para la Velocigost pero en un futuro porque pues si es algo costoso y en páginas chinas se tardan más de un mes entonces mi concepto de traerles videos es hacer videos seguido no videos cada mes por lo menos uno a la semana y bueno eso es todo entonces les voy a compartir nada más la instalación de este cassette y de este disco de freno posteriormente estaré poniéndole la pata extensora para el para que el desviador trasero me alcance a dar la relación de esta última estrella de 36 dientes y pues también tengo que cambiar el desviador el desviador delantero por uno de 8 velocidades porque yo tengo actualmente uno de 7 y bueno también tengo próximamente las bielas que le instalé a la bicicleta las voy a hacer ahorita son triplato las voy a hacer biplato para quitarle peso y pues también que la biela la más grande perdón la estrella más grande casi casi no la utilizo y en algunas ocasiones avanzar con la última estrella más grande y la más grande adelante hace que la cadena tenga un mayor desgaste porque está bastante desviada entonces no tiene caso eso va a ser antes de convertirla a monoplato y quiero que ustedes vean todo ese proceso bueno amigos aquí ya nos han cambiado la masa la masa de la bicicleta aquí de este lado ahí se puede ver la marca que es la misma es una masa como les había comentado de 36 hoyos para 36 rayos y si se pudieron utilizar los mismos rayos esa era mi duda también aquí les estaré dejando cuanto me cobraron en la refaccionaria Goray y pues aquí pueden ver que ahí está el quick release o el ajuste y cierre rápido también aquí ya cambié el disco de freno pasamos de este lado en mi caso pues yo ahorita ahorita no puedo aprovechar los 8 pasos porque mi mando o shifter es hasta 7 pasos entonces configure el desviador para que el primer paso que utilice o la primera estrella sea la de 13 y poder aprovechar la relación más grande de 36 y pues la verdad es que funciona bastante bien ahí por ejemplo está en el último en el último cassette en el último piñón perdón que es el de 36 incluso ahí por ejemplo el el desviador lo soporta yo creí que era un máximo de hasta 34 y lo más seguro es que sí esperemos y esto no induzca un desgaste rápido por parte de la estrella el piñón tal vez la cadena y el desviador esperemos si no pero ahí ahí se ve que queda pues queda justo tampoco queda sobrado por lo pronto así lo vamos a utilizar y también quería mostrarles esta conversión esta conversión que hice de biplato eran tres platos pues aquí adecué un poco para principalmente porque el plato más grande no lo utilizaba este se me hacía muy estorboso y aparte así le da una apariencia de una bicicleta de mejor calidad o a lo mejor de un mejor rango entonces pues ahí está ahí pueden ver ahí quedó se puede ajustar un poquito más la verdad pero por lo pronto así lo vamos a traer próximamente esperen el video de la conversión de triplato a biplato y también quería comentarles que hagamos conciencia cuando inflemos nuestras llantas ahorita me acaba de pasar pues que infle de más la llanta y tal vez al armarme la llanta con la cámara y el ring se quedó pellizcada o machucada la cámara y al al ponerle aire y yo subirme explotó literal se escuchó por toda la cuadra asusté a mis vecinos y no es exageración amigos la verdad es que yo cometí el error de inflarla de más por eso les digo hay que hacer no hay que ser caso omiso a las especificaciones y al inflado máximo que se puede inflar ahí no ahí se puede ver miren el tamaño de la de la fisura o rasgadura y pues valió que eso la cámara y la llanta entonces esperen el video próximamente de mejores llantas hay unas llantas que se llaman Shaoyang son rodadas 29 de 2 29 por 2.25 y se ve que es una muy buena relación costo beneficio están a un muy buen precio y de esta manera ahí se puede ver alineadito el los que hayan visto antes mis videos podrán saber que esta bicicleta ya tiene un eje de centro sellado de 113 milímetros nada más quiero enseñarles la masa que le quitamos y el disco de freno y bueno aquí está lo que le hemos quitado a la bicicleta primeramente el disco el disco pues ya tiene un poquito sus rayones perdón por su uso normal podemos ver que pues este el eje es sólido y lo que les comentaba es que yo tuve que cambiar el disco de freno porque la distancia de entre tornillo y tornillo en mi bicicleta es menor por ejemplo en este disco la distancia de entre tornillo y tornillo son 42 milímetros y el que requería la nueva masa es de 44 de hecho el que requiere la masa es la medida estándar este es un modelo algo medio raro o poco común entonces si ustedes tienen este tipo de masa de hecho aquí se puede ver que es un poquito más angosto de esta parte pues van a tener que cambiar los discos los discos de freno este y pues aquí pueden ver el Shimano Megaranch que como les comentaba bueno este era atornillado de Sprock o rueda libre y pues tiene un disco de hasta 34 pero lo que no me gustaba era el salto que hacía del antepenúltimo el último piñón al último que tenía que ser muy muy elevado y pues eso no me gustaba y aparte que ya quería cambiar la masa pues eso sería todo amigos cualquier duda háganmela saber en los comentarios los links estarán en la descripción y bueno eso sería todo hasta luego ¿verdad? 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 ¿verdad?